Era una mosita Tan mía como el cielo que me hizo cantar Por aquel desprecio que yo regalaba Alguien la faraona me empezó a llamar Y yo no hice caso de aquella lisonja Yo seguí mis pasos sin mirar atrás Pero un día me enamoré Y se desbordó mi pena Y se volvió llanto y sangre Toda mi carne morena Desde entonces lo juré La faraona se divierte Faraona se diré En la vida y en la muerte Por aquella risa de mis castañuelas Por mis taconcitos hechos de cristal Por la sangre mora que corren mis penas Yo puedo jurarlo Yo puedo jurarlo Todo me da igual Todos los piropos Todos los requiebros Eran un lenguaje Para mi familia Para mi familia Me enamoré Y se desbordó mi pena Y se desbordó mi pena Y se desbordó mi sangre Toda mi carne morena Desde entonces lo juré La faraona se divierte La faraona se divierte Y faraona seguiré En la vida y en la muerte 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 Y se desbordó En tu слыш both Adakah la palabra Soaresta Suarte 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 Gracias por ver el video.